Oración de sello a terceros. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor a, mencione el nombre de la persona a quien quiere sellar. Sello subconsciente, inconsciente, subconsciente, sello su razón, corazón, sentimientos, sentido, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe y todo lo que ama. Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su presente, su futuro. Sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico y todos sus registros. Lo escondo en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesús. Lo escondo en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesús. Lo escondo en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesús. Lo escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesús. Lo escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén.